Bueno, en primer lugar, ayer el Consejo de Ministros presentó o conoció, aprobó el proyecto de presupuesto para el año 2017. Este presupuesto será de 711.399.37 millones. Son 47.347.841 más que el presupuesto del año anterior. En el plano de lo que es el 4% a la educación, habrá una inversión adicional de 13.000 millones de pesos en la educación preuniversitaria. Es decir, el incremento con motivo de lo que es el 4% para la educación. 15.000 millones para la salud, 15.000 para el pago de los intereses de la deuda y unos 3.000 millones para seguridad ciudadana. El 91% del incremento del presupuesto será para dos capítulos, educación y los intereses de la deuda. Dos capítulos fundamentalmente abarcan prácticamente el 91% de este presupuesto. Me alegra que el tema de la policía, que lo tratábamos temprano ayer, haya sido tomado en cuenta. Y no es que se va a producir un aumento generalizado de salario porque la apropiación que hay para eso, que es de unos 2.000 millones de pesos, no permite un aumento generalizado de salario a la policía. Decía ayer que calculando un aumento, es decir, llevando a la policía al salario mínimo del sector privado, se requieren 650.000 millones de pesos. 6.500 millones de pesos, 6.500 millones de pesos para llevarlo a todos al salario mínimo del sector privado. Entonces, me imagino que estos 2.000 millones de pesos se van a concentrar en incentivar a los policías que deben ser incentivados, que son los que se exponen a mayor riesgo. Que antes de que eso, habrá de producirse una depuración y que los criterios en base a lo que eso se va a emplear son criterios de eficiencia, de estímulo, pues, a quien deba ser estimulado en la policía nacional. Pero además, me alegra mucho que, porque son 3.000 millones, hay 2.000 que estarían destinados a incrementos salariales, parciales, en la policía nacional. Pero hay 700 o 800 millones de pesos que están destinados a la seguridad social de los policías, a los planes de riesgo de los policías. Que estaban en el total desamparo, exponerse a una situación de riesgo sin la posibilidad de legar otra cosa que no sea una miseria a sus hijos, a su familia. Es una gran injusticia social. Entonces, este capítulo se empieza a abordar. Se empieza a abordar. Y uno sabe que incluso es mejor que sea de esa manera. Es mejor que sea de esa manera. Hay que seguir avanzando en la reforma institucional de la policía. Hay que seguir avanzando en la reforma institucional de la policía. Porque hay que ver cuáles son los policías que necesitamos. Cuáles son los policías que debemos estimular. No pueden ser nunca los que mataron a Francesca Lugo Miranda, aquella joven asuana, de la que ya no hemos olvidado. Que estaba en un emprendimiento junto a su novio, acostándose tarde, estudiando, trabajando, progresando. Y al final de la noche, pues, unos atracadores, entre ellos, varios policías, decidieron caerle atrás, entrarle a tiros, y ahí ella murió. Ahí ella murió. Entonces, ahí hay que hacer una profunda renovación y ver exactamente a qué nos estamos dirigiendo. Este tema, yo creo que el gobierno tiene que manejarlo con la mayor transparencia posible. Ayer, pues, hablamos con el director de presupuesto, y él se comprometió, el próximo lunes está aquí en el sol de la mañana, 8.30 de la mañana, para debatir ampliamente el tema del presupuesto, y hablar ampliamente sobre este tema del presupuesto, todos los renglones que esto incluye. El gobierno parece que ha apostado fundamentalmente a un incremento de las recaudaciones, haciendo más eficientes los instrumentos recaudadores. Hasta ahora, por lo menos, en lo que se ha planteado para el 2017, no hay tema de reforma fiscal. El gobierno parece que se va a concentrar en impuestos internos y aduanas. Impuestos internos, fortaleciendo los niveles de intercambio de información entre impuestos internos y aduanas. Y en términos tecnológicos, haciendo una mayor inversión en esas entidades para ponerla en condiciones más eficientes de hacer su trabajo. En cuanto a lo que sería el desarrollo tecnológico de impuestos internos, para hacerlo mucho más eficaz, está contemplada una inversión de unos 800 millones de pesos, y en el caso de aduana, una inversión de unos 400 millones de pesos. 1.200 millones de pesos entre los dos en tecnología para incrementar la eficiencia de esas instituciones. Lo que quiere decir que el gobierno está apostando a un incremento de las recaudaciones por esa vía, haciéndose más eficiente. La otra vía, la otra vía es la del ahorro interno, la de la eficiencia en el manejo de cada peso, eficiencia en el manejo de cada peso. Que eso es muy difícil de lograr, aunque haya un presidente con todas las intenciones de lograrlo. Pero hay en entidades donde la cosa a veces se entiende poco. Se entiende poco, porque el perro huevero, aunque le quemen el hocico, sigue comiendo huevo. El perro huevero, aunque le quemen el hocico, sigue comiendo huevo. Y esto lo digo por un tema que no voy a tratar hoy, porque tengo otros temas, pero que he estado profundizando en ese tema. Y al hacerlo, lo trataré para hacerle un llamado muy específico al presidente de la república. Porque hay instituciones que no aprenden. Han vivido escándalos, no soportan más escándalos, y están trabajando nuevos escándalos. Bueno, señores, ayer se conoció o no se conoció. Bueno, ayer, ¿cuál será el término? Se ventiló el tema del diputado Néstor Muñoz en la Cámara de Diputados. El diputado Néstor Muñoz es un diputado del Partido Reformista de la provincia de San Pedro de Macorís. Y se le está asociando a un cargamento de armas que se importó desde los Estados Unidos. Entonces, ya el Procurador General de la República, Jan Alay Rodríguez, anunció que ha pedido a la Suprema Corte de Justicia la designación de un juez para la instrucción de este caso que involucra al diputado Néstor Muñoz. ¿Qué ha ocurrido con este caso y qué fue lo que se presentó en el día de ayer en la Cámara de Diputados? La Cámara de Diputados, pues, en función de su reglamento y de la lógica, y de la lógica, pues, tiene que ser apoderada por la Procuraduría General de la República de una solicitud formal de desaforo del diputado, es decir, de retiro de la protección que él tiene de la inmunidad que él tiene en función de su cargo para poder realizar las indagatorias que deba realizar en este caso. Entonces, bueno, se ha instruido, habrá que esperar también cuál es la suerte de este asunto en la instrucción. Pero la Cámara tiene que ser apoderada o por una solicitud de la Procuraduría o del propio juez que esté instruyendo este caso. Al momento que eso ocurra, entonces a los diputados les tocará decidir si acogen o no esa solicitud. En honor a la transparencia, yo creo que la Cámara de Diputados le haría un flaco servicio al país si hay una solicitud formal por parte de la justicia para investigar a una persona y la Cámara de Diputados se convierte en un obstáculo para esa investigación. Entonces, lo que habrá de hacer la Cámara de Diputados, lo correcto, es que si le solicitaran, si esta investigación llegara hasta el nivel de solicitar a la Cámara de Diputados el desaforo de ese diputado, pues la Cámara de Diputados tendría que hacerlo, que es una facultad del Pleno de la Cámara de Diputados. Ahora bien, la Cámara de Diputados en espíritu de cuerpo es la primera en preservar el principio de presunción de inocencia de esa persona. La Cámara de Diputados en ningún momento está llamada a actuar como un tribunal. Incluso en el momento en que fuera apoderada formalmente por la justicia de una solicitud, la Cámara de Diputados tiene que limitarse a establecer si el Pleno vota por el desaforo o no vota por el desaforo. En buena lógica, tiene que votar por el desaforo porque qué imagen darían a la sociedad unos políticos que la justicia le está reclamando una persona para ser investigada y ellos la protegen a esa persona. Eso sería realmente descalificarse. Pero en ese momento, entonces, ese es un tema de agenda en la Cámara. Y ahí los diputados habrán de tomar una decisión. Pero incluso en ese momento su decisión debe limitarse al voto por el desaforo y que sea la justicia la que juzgue a esa persona. Que sea la justicia. Es decir, quien tiene que juzgar a esa persona es la justicia. Y establecer su inocencia o su culpabilidad es la justicia. La que tiene que cumplir con ese rol. No el cuerpo al que él pertenece. Entonces, ayer, creo, y para mí la responsabilidad fundamental es de los voceros. Porque cada vocero tiene que hacer su papel en su bloque. Y cada vocero está en la obligación de dar las informaciones correctas a los miembros de su bloque. Porque la Cámara de Diputados, todo el tiempo, y tiene que ser así, opera en el manejo de su agenda con un petit comité. ¿Quién integra en ese petit comité? La presidenta de la Cámara y los voceros de la bancada. Cada vez que hay una situación, pues la presidenta de la Cámara no puede llamar a 200 diputados para discutir la agenda, para discutir la agenda. Ellos tienen en el pleno, el pleno es soberano, pueden variar la agenda, pero hay algunos criterios que se manejan con los voceros. Y los voceros no deben tragarse la información. Los voceros están en el deber de decirle a sus diputados, Miren, señores, hay una solicitud del bloque de diputados del Partido Reformista para que se le permita al diputado Néstor Muñoz leer una carta. La posición de la presidenta de la Cámara es que en función de los reglamentos, eso no puede ser un punto de la Cámara porque la Cámara no está apoderada de ese tema. Entonces, de todas maneras, el propio afectado insiste en que se le permita leer una carta. En esa carta, él se pone a disposición de la justicia, dice que no va a obstaculizar ninguna investigación y que donde quiera que se le requiera, estará. Y él incluso se vincula, etcétera, etcétera, y cosas, que no le toca determinar a la Cámara si él está vinculado o está vinculado. El asunto es que él expresa la disposición de ponerse a la disposición de la justicia. Perfecto. Entonces, ¿qué se acuerda? Bueno, permitir que él leyera en la carta, pero no iba a ser eso un tema de debate porque no es un tema de agenda de la Cámara. Es sencillamente una concesión que se le ha hecho a una persona que está afectada por una acusación, va al organismo al que pertenece y dice, yo quiero que me permitan leer esta carta con mi posición. Y un bloque solicita eso, los otros bloques y la presidencia le conceden eso, entonces yo creo que los bloques tienen que decirle a cada uno de sus diputados, señores, nos pusimos de acuerdo en esto, aquí no habrá discusión porque ese no es un tema de discusión. Eso no es un tema de discusión porque no, no, no procede. Sencillamente no, eso no procede. La Cámara no está todavía a cargo de ese tema, no ha sido notificada de ese tema, entonces no tiene por qué adelantar posiciones. Habrá que esperar y ver, etcétera. Bueno, entonces yo creo que lo que ocurrió ayer tiene que ver con eso. Con eso los diputados corresponden a un bloque. Los bloques tienen que reunirse y los bloques tienen también que acordar sus posiciones. Eso no quiere decir que los diputados, aparte del bloque, no puedan hacer sus aportes. Pero una cosa es eso y otra cosa es que ya lo que han acordado, que es un procedimiento ahí para hacerle una concesión a una persona que está siendo objeto de una acusación, que lea una carta y que se ponga a disposición de la justicia y punto. Vámonos a otro punto. Y ya esperemos que esto, que esto sea, que ya esto sea un punto de la Cámara de Diputados si es que la investigación llega hasta ese nivel. Son las 7, son las 7.21 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, señores, hemos celebrado el restablecimiento de la paz en Colombia. Una paz que ha sido sumamente costosa porque en esta última etapa que va desde el 1948, cuando se produce el Bogotazo, cuando se produce la muerte de Jorge Eleitán, pues ya estamos hablando de 260.000 muertos. 260.000 muertos después del Bogotazo. Jorge, me refería a Jorge Eleiser Gaitán. Ahora bien, ¿por qué se ha producido, por qué ha sido posible esta negociación de paz? ¿Por qué ha sido posible? Los acontecimientos en la historia no andan solos. Siempre vienen asociados a otros acontecimientos. Y este acontecimiento forma parte del paquete de acontecimientos negociado por Cuba y los Estados Unidos. Es decir, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos es uno de los factores que mayor influencia han tenido en posibilitar este acuerdo. Que Cuba ha trabajado como nadie, porque nadie estaba en mejores condiciones que Cuba para trabajarlo, porque no puede haber una guerrilla de 50 años, ni de 10 años, ni de 5 años sin respaldo de un Estado. Los guerrilleros no pueden salir a comprar armas, no pueden salir a comprar una serie de cosas. Eso pueden hacerlo los Estados. Y hacen el camuflaje del lugar, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente que las FARC no eran las FARC. Las FARC era Cuba, era Venezuela. Entonces, el segundo factor es la crisis venezolana y la crisis venezolana está combinada con el descenso de los precios internacionales del petróleo. Se acabó la ayuda venezolana y el régimen venezolano después de Hugo Chávez va de palo paleña. Es decir, que con Venezuela como aliado ya es un aliado muy inestable y que no podía tampoco seguir sustentando su apoyo a las FARC. Y ese apoyo en la época de Chávez incluso se amplió. Acuérdense que alias Raúl Reyes hubo el conflicto que hubo cuando en el gobierno de Uribe lo asesinaron o lo mataron en Ecuador, en terreno ecuatoriano y hubo un conflicto entre Ecuador y Colombia por esa situación que hacen frontera. Entonces, fíjense cómo habían varios estados que sustentaban y apoyaban a las FARC. Aparte de los movimientos en distintas partes, pero fundamentalmente había apoyo estatal. Cuando ese apoyo estatal quien lo ha coordinado está obligado a sacarlo, está obligado a retirarlo, evidentemente que hay un camino que obliga a un entendimiento. Obliga a un entendimiento porque el conflicto se iba a seguir tornando cada vez más anacrónico pero sin ninguna posibilidad de sustentarse en el tiempo. Entonces, esa es una de las razones. No tengo la menor duda de que el sí va a ganar. Ahora bien, después que pase el sí y la gente empiece a conocer lo que no conoce hasta ahora porque se habló de todo menos de algunas cosas que están contenidas en el acuerdo. Cuando la gente se empiece a enterar de esto, evidentemente que habrá mucho cuestionamiento. Habrá mucho cuestionamiento. Uno de los puntos básicos del acuerdo es la amnistía de los delitos con esos a la rebelión. Todos los delitos con esos a la rebelión hay una amnistía. Ningún miembro de las FARC podrá ser extraditado por cualquier conducta anterior al acuerdo. Es decir, blindaje contra cualquier solicitud de extradición. Ningún miembro de las FARC podrá ser extraditado en función por cualquier conducta anterior al acuerdo. Las FARC dispondrán de un 10% de apropiación presupuestaria para el financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas. Un 10% del presupuesto que se destina en Colombia para el financiamiento de los partidos y las agrupaciones políticas pues les tocará a las FARC para el nuevo partido que ellos que ellos van a crear. En el caso de la justicia transicional ninguna persona aún considerada culpable de algún crimen o de algún delito que sea condenada por la justicia transicional quedará inhabilitada para la participación política entonces es evidente que ahí hay una serie de cosas que si la gente la estuviera conociendo otro gallo cantaría otro gallo cantaría pero no de lo que se trata es de proyectar los beneficios indicutibles de la paz ahora que pasa en Colombia señores que el gobierno ahora va a tener que arreglársela para administrar Colombia sin la FARC ustedes saben que eso es un tremendo problema para el gobierno administrar Colombia sin la FARC ¿por qué? porque hasta ahora pues la guerrilla era la culpable o la guerra no la guerrilla porque vamos a hablar de la guerra las dos partes la guerra era la culpable de que no fuera fuera una no hubiera una cohesión territorial en Colombia que Colombia tuviera muchas pequeñas Colombias aisladas y atrasadas sin ninguna presencia del Estado esa presencia del Estado fue suplida por las FARC y óigame en algunos aspectos en algunos aspectos mucha gente podrá añorar lo que tenía en el pasado ¿qué ocurre? que las FARC usted tenía un comercio usted pagaba una vacuna lo que se llamaba la vacuna y en algún lugar se hacía se dejaba alguna seña de que usted era de los comerciantes vacunados si usted estaba vacunado ya a usted no lo iban a asaltar no lo iban a atracar no lo iban a secuestrar ¿por qué? porque el asaltante que fuera ahí en Bromal usted sabía lo que se ponía usted tenía usted tenía la protección de la FARC con la vacuna que usted le pagaba a la FARC ahora vamos a ver qué pasa con tanta gente armada con tanta gente que se ha que se ha cultivado y que no ha conocido otra cultura que la cultura de la guerra y esas personas ahora a expensas del Estado cuando ahora la responsabilidad de su seguridad es la del Estado entonces ahí podrá podrá verse algún algún deterioro del tema de la seguridad si el Estado no tiene la capacidad de respuesta necesaria para poder responder en términos inmediatos a esa situación bueno hay otros detalles de los que ya continuaremos hablando cambio y fuera Mauricio de la seguridad de la seguridad de la seguridad